Música 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 De la provincia de Lugo De la provincia de Ores Al bajo el gran Cocheviz Música Música De Fene al lado de Ferrol A la batera Colán Fláquez Música Música El único que no es gallego De Turquía Acaba de llegar en Pueblo Charter amigos Solo para este concierto Y le he tenido que enseñar Este solo que acaba de hacer El coloso de la guitarra El titanic Del rock and roll Little Naya Música 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 Nos vamos a despedir Ya con esta canción Que más con atención Os damos las gracias A todos Por enrollaros Sin conocer Nuestras dos canciones Y bueno Nada Nos vamos ya Pero esta canción La toquen vosotros No, la toco yo digo Le empiezo a cantar yo Que es el que canta De puta madre Y vosotros la continuáis Y quería invitar a Sara Que nos invitó a comer fabada Ahí al micro de Juan El micro de Juan Asturiana, Asturiana Se invitó a la sala Bueno, en fin Yo empiezo Y vosotros la continuáis Vamos allá No me volvamos a hacer esa cantada Mira, mira, mira Niña, tierra, galega Porque quiero ser feliz Niña, tierra, galega ¡Lejos de ti! ¡Lejos de ti! ¡Lejos de ti! ¡Lejos de ti!